Flor y Canto presenta Porque tengo fe, soy optimista. Y creo yo, queridos amigos, que esta meditación que estamos haciendo sobre la oración de San Ignacio de Loyola, Alma de Cristo, nos va llenando de optimismo. Ya hemos mencionado definitivamente que es ponernos ante el Señor para pedirle que nos santifique, que nos salve, que nos embriague, que nos llene de su Espíritu Santo. Hoy haríamos una breve reflexión sobre este término o esta oración, agua del costado de Cristo, lava. Cuando nosotros pensamos en el agua, inmediatamente viene a nuestra imagen el bautismo. Es un nacer a la vida en Cristo. Y pensar en el agua y en el bautismo es pensar en el Espíritu Santo. Pensar en el agua también es purificarnos. Vernos libres de nuestros pecados. De esa manera, entonces, también lo que estamos diciendo al Señor es que entre en nuestro corazón y purifique todas esas ideas que a veces tenemos ahí atravesadas, todos esos sentimientos que a veces no nos dejan ser felices, todo ese andar pensando mal de los demás, o todas esas ideas que nos impiden amarnos a nosotros mismos y amar a los otros, amar al prójimo. De esta manera, entonces, queridos amigos, ciertamente seguimos pidiendo el Espíritu Santo. Lávame, Señor. Bautízame, Señor. Renuévame. Y entonces, esta agua del costado de Cristo, agua que brota en el día de la crucifixión del corazón de Cristo, que es atravesado por una lanzada, nos pone en esta situación de gratitud, de solicitud. Yo diría, por un lado, de indigencia, porque necesito todo de Dios. Pero al mismo tiempo de fortaleza, porque todo lo recibo de Él. Porque de Él recibo una vida nueva a través de esta agua que me lava. Sigamos orando, meditando un poco esto que hemos escuchado. ¿De qué necesitas que el Señor te lave? ¿Qué necesitas en tu corazón que el Señor purifique o sane? Digamos, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con los santos te alabren por los siglos de los siglos. Amén. Flori canto, Santa María, Reina de la Paz. Amén.